El Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo busca la asesoría del Instituto Tecnológico de Chetumal y de la Secretaría de Infraestructura para determinar si se puede construir o no un teatro donde antes estaba el antiguo Teatro Manuel Ávila Camacho. La directora del Instituto de Cultura y las Artes del Estado, Jacqueline Estrada Peña, confirmó que se ha pedido un proyecto de estudio al TEC de Chetumal para ver esta posibilidad. Este lugar vuelva a ser utilizado para un espacio cultural. Ellos proponen realmente que se vuelva a construir un teatro, incluso con la fachada que tuvo anteriormente el Ávila Camacho. Es un espacio pequeño realmente para que sea un teatro grande, un teatro con todas las características que corresponde al gobierno del Estado. Es una propiedad del gobierno del Estado, no del Instituto de la Cultura y las Artes, pero sí valdría la pena de gestionar el espacio para que sea primero del instituto y posteriormente hacer la propuesta de la construcción. ¿Pero sí existe la posibilidad de que se haga una infraestructuridad? Mira, nosotros en un principio le planteamos la posibilidad a los chetumaleños de que este espacio sea utilizado como un jardín de arte viable porque el espacio está disponible y porque está en un lugar muy, muy céntrico de la ciudad. Una vez que se tenga esta propuesta arquitectónica se pedirá también la asesoría de la Secretaría de Infraestructura y Transportes por el tema de los costos, pues hacer una infraestructura de este tipo llevaría varios millones de pesos. La propuesta del ICA era hacer un jardín del arte que sería menos costoso y al aire libre y sería prácticamente lo mismo pero más barato. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.